A las puertas del puente de diciembre prevén una ocupación del 52%. La ocupación prevista para este puente de diciembre del viernes 3 al miércoles 8 y según los datos recabados la ocupación se ha fijado en un 52%, lo que supone 18 puntos por debajo del mismo puente en 2019. La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol afronta el prolongado puente de la Inmaculada tras cerrar noviembre con un 57% de ocupación en toda la provincia de Málaga. El presidente de AECOS también se ha mostrado preocupado ante la nueva variante del virus COVID, la alerta generada en distintos países y las restricciones impuestas por los diferentes países, tanto para la llegada de turistas como para el retorno a los países de origen.